La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió alerta roja por la proximidad a territorio mexicano del huracán Lorena categoría 1, la cual representa peligro máximo ante este tipo de fuerza de huracán. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, celebró que en la investigación sobre el caso Ayotzinapa no se descarte lo avanzado y aclaró que entre las denuncias que esa institución ha impulsado no está el exprocurador Jesús Murillo Karam. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que esta dependencia atiende de manera prioritaria las entidades que concentran el mayor porcentaje de homicidios dolosos, como es el caso de Michoacán. Luego de 15 horas de debate legislativo, de manifestaciones y bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las leyes secundarias de la reforma educativa fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y fueron remitidas al Senado de la República para su análisis. Vecinos de las alcaldías Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc, damnificados por el terremoto de 2017, pudieron regresar a sus hogares luego de que sus inmuebles fueron rehabilitados. El gobierno de Venezuela mostró ante el cuerpo diplomático acreditado en el país un video con el testimonio del narcoparamilitar Iván Pozo Pedroso, quien habla sobre los presuntos vínculos del presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, con el grupo delictivo Los Rastrojos. Millones de jóvenes, inspirados por la ambientalista sueca Greta Thunberg, iniciaron este viernes en las calles de varias ciudades del planeta la Semana Mundial de Acción por el Clima, a fin de aumentar la presión a los gobiernos y exigirles acciones contra la crisis climática. Notimex. Comunicación global.